Hola amigos, yo les voy a hablar de la novela Anfitrión del autor Ignacio Padilla, que es parte de la generación del crack. Me había tocado originalmente hablar sobre la novela de la Catedral de los Ahogados, pero no la encontré, la busqué por todos lados, así que decidí leer Anfitrión. Bueno, sobre el autor, él nació en la Ciudad de México en el 68 y es considerado uno de los máximos exponentes de la generación del crack, junto con Jorge Volpi, Eloy Urrós, Miguel Ángel Palau y Ricardo Chávez. Él estudió comunicación en la Ibero, literatura inglesa en la Universidad de Edimburgo y se doctoró en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Colaboró en varias revistas y obtuvo varios premios nacionales e internacionales. Murió en el 2016 en un accidente automovilístico. Ahora les voy a hablar de la generación del crack, que es un movimiento literario mexicano de finas del siglo XX, que buscaba la ruptura del llamado, del movimiento llamado post-boom latinoamericano. Originalmente era un grupo de cinco novelas de autores mexicanos que se publicaron en el 96 con un manifiesto crack en común. El manifiesto tenía asimismo la intención de retomar la estética del boom latinoamericano. Ahora les voy a nombrar las principales características del movimiento del crack. Y bueno, se trataba de una literatura compleja y de mayor exigencia formal, estructural y cultural que la del llamado post-boom. Generalmente se trataba de una narrativa dislocada o desubicada del espacio y tiempo mexicanos. Se trataba de experimentos lingüísticos bastante aventurados, algunos más que otros, y novelas polifónicas. Es decir, que no eran lineales y que además tenían diferentes voces, las que estaban narrando. Y era una literatura no asociada a una pandilla literaria, como la revista Vuelta, ni contaba con un padrino mediático, que divulgase las irreverencias de los jóvenes integrantes. Y revalorizaba a una serie de autores como José Emilio Pacheco y Sergio Pitol, que entroncan con una literatura europea por la cual los integrantes del boom sí sienten un gran interés. Bueno, de acuerdo a estas características mencionadas, las voy a poner en la novela de Anfitrión. Definitivamente hay un bagaje cultural e histórico, pues los personajes en su mayoría están basados en personas reales, histórico, digamos. Y además, según la historia de la novela, que es ficción, ocuparon un papel muy importante en el destino de la Segunda Guerra Mundial y en la vida de, pues, muchos judíos. Entonces, como ya empezaron a escuchar, habla sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces evidentemente está muy dislocada y desubicada tanto del espacio como del tiempo mexicano, sobre todo el actual, ¿no? Y, bueno, es una historia que ocurre, les dije, a mediados de la Primera Guerra Mundial, transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y termina como en los sesentas. Bueno, es una novela polifónica porque está narrado por cuatro narradores diferentes y no está escrita linealmente, o sea que no sigue un orden cronológico y, de hecho, hay como saltos, ¿no? Va y vienen los personajes todo el tiempo. Y ahora les voy a hablar un poco de qué va el libro. Pero como es un libro complejo, o sea, de hecho, cuando estás leyendo al principio es muy revoltoso, hice aquí como un pequeñísimo, digamos, esquema donde puse algunos muñequitos que van a ser nuestros personajes y un poquito de quiénes son, porque es un libro que los personajes se la pasan suplantando unos a otros. Entonces, espero no confundirlos muchos, amigos. Bueno, el libro está dividido en cuatro partes. La primera parte está narrada por Franz Kretschmar. Ok, la primera parte, este muchacho cuenta la historia de su padre y otro señor. Esto ocurre en la Primera Guerra Mundial. Estas dos personas van viajando en un tren. Uno es un militar y el otro trabaja en los ferrocarriles. Entonces, él le apuesta una partida de ajedrez. Si gana este señor, que se llamaba Tadeus Dreyer, le va a cambiar la identidad a este señor, que se llamaba Víctor Kretschmar. Entonces, si él gana, se queda con la identidad de él y él se va a tener que ir a la guerra y él se va a quedar cómodamente trabajando en el ferrocarril. Él gana y siente que, pues, se chingó al otro y se queda trabajando en el ferrocarril. Pero, pasan los años, el hijo descubre que su padre, en realidad, que él toda la vida creyó que era Víctor Kretschmar, es en realidad Tadeus Dreyer, y que además ocasionó un accidente con unos ferrocarriles, porque se enteró que este señor, que no solo no murió en la guerra, sino que ahora es un importante general, iba a viajar en esos trenes, pero, oh sorpresa, no estaba ahí. Entonces, él se vuelve loco y el hijo decide buscar a este señor para enfrentarlo en un juego de ajedrez y así como recuperar el honor de su padre. Ok, la segunda parte la narra Richard Schley, que era un novicio que anda ahí como a falta de un padre, él anda como, ya saben, dándole los santos óleos a los soldados, esto también en la Primera Guerra Mundial, que se están muriendo. Entonces, en una de esas, cuando llega como un nuevo cargamento de soldados, ahí a la campaña, ve a su antiguo amigo de la infancia, Jacobo Efruzzi. Ok, entonces, ¿cómo que Jacobo Efruzzi, que no era Víctor Kretschmar y ahora está Deus Dreyer? Está súper confuso. Entonces, cuando eran niños, ellos dos, él era hijo de judíos, o sea, es un judío, y él es católico, ¿verdad? Es padre. Bueno, quiere ser padre. Entonces, ellos de niños jugaban ajedrez, porque el papá de este señor le decía a los papás de los demás niños que si sus hijos vencían a su propio hijo, les perdonaba las deudas de dinero, porque obviamente este señor era muy rico, porque era judío. Entonces, lo reconoce y le grita así como, ¡Eh, Jacobo! Efruzzi. Y este güey le dice, oye, yo no soy esa persona, yo soy Tadeus Dreyer. Entonces, otra vez este güey, bueno, también se obsesiona con este y quiere descubrir como por qué dice que se llama Tadeus Dreyer y qué pasó, o sea, con su identidad, ¿no? Entonces, él se va a la primera línea y allá se anda muriendo. Entonces, él, obsesionado también, va y lo busca y lo encuentra ahí ya todo loco, medio moribundo y le dice que, como de niños, él siempre le ganó en las partidas de ajedrez, le dice, lo enfrenta en una partida de ajedrez y le dice que si, que si él le gana, entonces se lo va a llevar para salvarle la vida. Pero, si él pierde, él se va a tirar, se va a dar un tiro en la cabeza, se muere y entonces ya él también se va a morir. Entonces, juega en el ajedrez, pero como este vato ya está como todo loco y así, pierde. Y además, le confiesa que se le ha pasado robando identidades y que la última identidad que tenía la de Víctor Kretschmann se la quitó a otra persona y ahora era Tadeus Dreyer. Entonces, como gana, se lo lleva al campamento, pero ya estaba todo jodido y entonces se muere cuando llega. Entonces, este vato decide tomar el puesto de él y terminar su tarea, que es como robar identidades jugando ajedrez. No sé, no me quedó muy claro. Y entonces, él se convierte en el nuevo Tadeus Dreyer. Muy bien, entonces, este señor ya está muerto. En la tercera parte, la narra un personaje muy curioso que se llama Alikosha Goliatkin. Es un ruso. Entonces, este vato ya había salido en las otras partes, pero no era tan importante. Era como el compinche de Tadeus Dreyer, que no sabíamos que era este que había querido ser padre, pero que ahora ya es un militar. Entonces, este señor cuenta un poco de su pasado primero y resulta que tenía un gemelo que odiaba y que por cosas de honor se retan a un duelo de pistolas y termina matando a su gemelo. Pero no se siente satisfecho y, de hecho, como odia haber matado tan honoríficamente a su hermano, que siente que el fantasma de su hermano lo sigue molestando. Entonces, cuando conoce a este siendo Richard Schley, que es así como todo en busca del honor, que quiere ayudar a su amigo y todo eso, lo odia automáticamente porque lo identifica con su gemelo. Entonces, cuando él le dice voy a ir a buscar a este, como que le da coraje que vaya a morir heroicamente. Pero al regresar y decir que va a ser el nuevo Tadeus Dreyer y que lo ve como tan resuelto a hacer eso y luego se convierte en un gran militar y no sé qué. Entonces, decide apoyarlo para que sea ese... O sea, lo ayuda a crecer. De hecho, así como sobornando militares y así, como a crecer su nombre para que sea como el gran militar. Y entonces, cuando esté como en su momento de mayor gloria y lo que sea, como a apuñalarlo por la espalda. No, más bien es lo contrario. Quiere que llegue como a su punto más alto para después humillarlo y matarlo. No sé, todos están locos en este libro. Entonces, en esta tercera parte también se revela que este nuevo Tadeus Dreyer desarrolla o es parte del proyecto Anfitrión que se supone que sí existió en la vida real que originalmente buscaba crear como dobles. O sea, encontraban gente muy parecida a este... líderes nazis y los hacían... O sea, les cambiaban el cabello y hasta cirugías les hacían para que fueran mucho más parecidos y entonces los suplantaran como cuando se iban a exponer mucho y así como que no les pasara nada a los verdaderos líderes. Pero este señor como trae toda esta carga de su amigo judío y que tiene como quien dice salvar judíos y así. Entonces, empiezan como a infiltrar a judíos y entonces, de hecho, luego su plan es al revés. O sea, entrenan a los dobles y todo para que terminen sustituyendo completamente a los líderes nazis y pues todo lo hace como en honor a su amigo y bueno, este güey siempre le está ayudando pero con intenciones ocultas. Entonces, el último plan de este señor dentro del proyecto de anfitrión es que había un güey que era Adolf Eichmann que existió en la vida real y que es así como un gran genocida dentro de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, él era como el encargado de eliminar a los judíos. Entonces, este señor, el nuevo Thaddeus Dreyer decide suplantar a este Adolf Eichmann y a quien creen que se le ocurre usar porque eran más o menos de la edad y se parecían un poco a Franz Kreisler. Eichmann. Entonces, como este estaba obsesionado con encontrar al que suplantó a su padre, pues, este güey ya estaba muerto, entonces encuentra a este y cree que es él y lo reta a una partida de ejedrez. Entonces, al final, se supone que sí lo convence de que cambie su apariencia para ser Adolf Eichmann, pero este güey es cuando dice ahora es mi momento de venganza. Entonces, los delata, o sea, sin decir nombres en sí, pero delata que todo ese proyecto era una farsa y que en realidad era como algo en contra del Tercer Reich y que estaban infiltrando judíos. Entonces, pues, nunca llevan a cabo su plan ellos dos de suplantar a Adolf Eichmann o eso es lo que este güey cree. Entonces, se supone que para el final de su vida, cuando él ya es un viejito, vuelve a cambiar de identidad y ahora es el varón Bloc Siseski en Polonia y él sabe eso y de hecho él decide ir a asesinarlo. Pero cuando llega, ya alguien ya llegó, alguien ya fue y lo mató, lo acaban de matar. Entonces, la cuarta parte está narrada por Daniel Sanderson y cuando yo estaba leyendo el libro dije, ¿quién es ese? O sea, ya tenía un buen de personajes y ahora sale uno que pues como que nada que ver porque aparte este señor es de Londres y este ya es en los sesentas. Entonces, a este señor lo matan en los sesentas justamente cuando en Buenos Aires atrapan a Adolf Eichmann y antes de morir le habla a su amigo, bueno, al que él creía que era su amigo Alikoshka Goliathkin y le dice, oye, tengo algo muy importante que decirte sobre Adolf Eichmann pero nunca nos enteramos que era eso. Entonces, este señor resulta que jugaba ajedrez con el varón Blok Siseski por correspondencia. Supongo que era como en aquellos tiempos jugar en línea, no sé. Entonces, antes de morir, como que ya presentía que se iba a morir, le envía a este y a otros dos jugadores con los que jugaba por correspondencia ajedrez, les envía un este un instructivo de ajedrecistas en polaco y les dice que van a ser parte de su testamento. Entonces, se muere, él va a Suiza, Polonia más bien, bueno, no me acuerdo a qué país va y a cobrar su herencia y entonces ahí aparece otro personaje que les dice que no pueden cobrar la herencia porque este señor ni se llama ni es el varón ni tampoco era Tadeus Dreyer que no saben ni quién era y que el dinero por lo tanto no le pertenecía y además este jugador los otros dos que son él es un escritor y los otros dos son un actor de cine que hace dobles y el otro es un pintor que pinta réplicas y él es un escritor fantasma o sea que escribe para otras personas o sea que ellos tres también están como suplantando personalidades digamos entonces él les dice ustedes ni pueden cobrarlo porque ni siquiera son las personas que dicen ser y él no era el verdadero varón entonces olvídense de eso y entonces él les dice que este señor era un nazi y que ellos recibieron algo que podían ser como códigos nazis que podían inculpar a este señor que acaban de agarrar en buenos aires bueno ellos deciden no hacerle caso a esa persona que después se dan cuenta que en realidad él es un nazi o neonazi que está tratando de ayudar a este señor pero ellos descubren sobre todo el que está narrando se pone a descifrar el código y descubre que este señor era Tedeus Reiger y que tenía era parte del proyecto anfitrión y que ayudaba en realidad a los judíos y el gran misterio que él no termina de resolver pero uno como lector sabe es que probablemente al Adolf Eichmann que atraparon en Buenos Aires en realidad es Franz Kretschmann y pues van a sentenciar y asesinar a Franz Kretschmann en Tel Aviv y pues al final este señor descubre como todo eso pero no logra dar con con quién es porque no tiene todas las piezas que uno como lector tiene y ya en eso se acaba el libro o sea si matan a la persona que atraparon pero nunca se sabe realmente si si era o no era Franz Kretschmann haciéndose pasar por Adolf Eichmann o si en realidad este era Adolf Eichmann pero el escritor sugiere que si era él y pues ya de eso se trata la novela bueno amigos espero no haberlos confundido mucho y este es una novela que de hecho me costó trabajo como los primeros dos capítulos entender qué estaba pasando y realmente sentía que le daba muchas vueltas a lo mismo pero a partir de la del tercer y cuarta parte se pone muy interesante de hecho la última parte es la mejor porque es cuando este personaje como que descubre todo el misterio y se vuelve como un thriller y bueno pues ya les mencioné anteriormente cuáles son las características del crack que podemos encontrar en esta novela gracias gracias Gracias.